¡Pilla Vicente! ¡Eh, eh, para un momento! No vale, o sea, eso ya lo he dicho al principio. No quiero que nadie se acerque a dos metros de la pared. Nadie está en la línea naranja, por fuera de la línea naranja. ¿Vale? Aquí todo el mundo tiene que moverse. Rafa, pilla Vicente, venga. Nadie está en la línea naranja. Juanma, adentro. Juanmi, venga, todos dentro. Es que es lo que tiene que ser, rápido. Ahora Rafa pilla. Pilla. Es que está fastidiado. Nada, nada. Pues... abo. Joll, hijo. Vicente. Venga pa' Saluda. Y ahora pilla a él, al de negro pilla, se han cruzado varios, se han cruzado varios, Juan Luis. ¡No! 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 ¡Ea se verde al de blanco! ¡No! ¡Alego! ¡Carmen! ¡I amado a mi! ¡Alego! 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 ¡Bien, bebé! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.